Quiero que conozcas un canal genial, el canal de Churches, diversión total. Su cabello rubio a veces verás, de su silla loca te saludará. Junto a sus primos siempre jugará, aunque a veces pierde, otras ganará. El canal de Churches te divertirá, con una sonrisa sus videos verás. El Churches te hará reír, para eso estás aquí, vamos a seguir, no paremos hasta el fin. Jugando en GTA, los trucos ya te saldrán, vamos a jugar con el Churches, venga ya. Hello Neighbor GTA, el Churches lo jugará, de eso se trata este canal. También con retos y mucho más, Oscar la lleva, primo pequeño, enfrenta a Churches con gran empeño. A veces gana, la pasan bien, junto a Mario juegan también, eso demuestra lo que es él. Es divertido, juega virtual, mucho se canta y comenta igual. GTA 5, modo editor, en juegos random, Pokémon GO, vive jugando como un niño, pero narrando. Video nuevo, Churches, vamos jugando. Quiero que conozcas su canal genial, el canal de Churches, diversión total. Su cabello rubio a veces verás, de su silla loca te saludará. Junto a sus primos siempre jugará, aunque a veces pierde, otras ganará. El canal de Churches te divertirá, con una sonrisa sus vídeos verás. Probando autos en GTA, y un McLaren en la realidad. Es increíble, Churches ha visto la lucha libre. Emocionado, lleno de cariño, se siente un niño. Habiendo cofres en Clash Royale, peleas en arena, realidad virtual. Junto a sus primos, y en jolo negro el corre del vecino. Probando dulces, probando armas, un poco extremo pero no alarma. Allí con Hulk, va destrozando, luego con Deadpool masacre dejando el paracaídas. Churches volando, Churches volando. Va recordando, como jugando, pero no juego y se está pasando. Misión cumplida, aterrizando a este canal. Tú llegarás, son las locuras que aquí encontrarás. Gran diversión, tú vivirás, con una sonrisa te quedarás. Con algo simple ya lo verás. Aprenderás, en un directo enlazarás. Vamos a jugar, que es lo que busca este canal. Este es el Churches, está en Royal Rumble. A los rivales va derrotando. Más suscriptores te van sumando. A esta familia que Churches la vida te va quedando. Quiero que conozcas su carácter bien, el canal de Churches, diversión total. Su cabello rubio, a veces verás, de su silla loca te saludará. Churches la vida te va quedando.